Hoy, 6 de junio, se conmemora el Día Nacional del Químico Farmacéutico, oportunidad que brindó a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Máxima Casa de Estudios llevar a cabo un simposio para festejar esta fecha. El día de hoy se conmemora el Día del Químico Farmacéutico Nacional en vista de que un día como hoy se dio el visto bueno a la apertura del Colegio Químico Farmacéutico de Honduras. Entonces, como iniciativa de la dimensión esencial de la reforma, decidimos conmemorar este día con una pequeña conferencia sobre la historia de nuestra facultad, una pequeña reseña biográfica de Jesús Aguilar Paz, y de esa manera tanto maestros, estudiantes, conocerán un poco más sobre nuestra facultad, sobre lo que indica y significa ser químico farmacéutico. No, la verdad que muy contento, verdad, por el día, estamos así a unos pocos pasos de graduarnos y todo eso, ya un poco nos sentimos contentos desde antes y ya imagino cuando ya puedo decir que tengo mi título con doctora en química y farmacia, creo que va a ser un momento importante y un momento más feliz en mi vida. A continuación, la doctora María Victoria Zelaya, decana de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, nos comenta sobre los aportes que desde esta carrera se brindan a la salud de la población nacional. Sí, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Facultad de Química y Farmacia, es responsable de la formación del profesional de la química y farmacia, que una vez obteniendo su título, se desempeña en los diferentes ámbitos a nivel del país, para poder desempeñarse tanto a nivel de gobierno y a nivel privado, en lo que es relacionado a la formación que recibe de esta universidad. Así, nosotros tenemos profesionales de la química y farmacia, en las farmacias de hospitales, en las farmacias comunitarias, en la industria farmacéutica, en el tema de investigación, en la docencia, en todo lo que es la parte del médico forense, en la parte de regulación, o sea, que hay un aporte de la universidad hacia la sociedad, con el profesional químico-farmacéutico relacionado con todo lo temática de lo que es medicamentos y productos afines, y ahí estamos hablando también en el tema de alimentos, productos de higiene personal, productos de limpieza, donde se desarrolla el farmacéutico. Entonces, es un aporte, ¿verdad?, que hace la universidad y la facultad a través de estos profesionales, y que permite, en el tema de medicamentos, mejorar la calidad de vida de las personas, mejorándose la salud en lo que es el tema de medicamentos, ya que ellos en su formación, ¿verdad?, tienen lo que es el desarrollo de productos, elaboración de productos farmacéuticos, tanto en la parte de producción como también en la parte de control de calidad de los medicamentos. La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia es la primera y única en el país, y fue creada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1930.